Hola, ¿qué tal? Bueno, como veis, otro vídeo de productos terminados Estoy intentando terminar cosillas Intentar grabar vídeos o hacer post en el blog Y ver que realmente soy capaz de terminar cosas Entonces, allá vamos, directamente, al lío Me queda aún casi nada de este limpiador facial Es de la línea My Skin de Essence Es el limpiador de lima y pepino, el verde Me costó 2,79 y trae 150 mililitros Y me va estupendamente bien Lo recomiendo y me compraría otro sin dudarlo Lo tengo para la ducha, pues lo típico para retirar un poquito la grasilla natural Pero incluso retira maquillaje Porque algún día me he metido para hacer la prueba en la ducha maquillada Y retiré maquillaje, no me lo acerco a los ojos por miedo Pero en el resto de la piel, sin ningún problema, retira muy bien el maquillaje Luego, como siempre, tengo que terminar un Carmex Esto es básico, un Carmex en Stink No digo más nada, para mí es el mejor protector de labios Me los repara, me los hidrata Sin palabras, para mí es estupendo De hecho, tengo en camino, que me he pedido a ASOS Los sabores de vainilla, granada y lima o algo así A ver qué tal van, porque este es el sabor tradicional Pero bueno, por tener algo diferente Aproveché el descuento que hicieron ahora en Navidad es del 25% Y de 4 y pico se quedaron en 3, entonces... En 3 euros me refiero Entonces aproveché y dije yo me los pido Luego he terminado este corrector de Laura Mercier Ya tengo otro repuesto El número 2 es el Secret Concealer Trae 2 gramos con 2 Venía en este tarrito Como veis ahí está más que aprovechado Y la verdad es que muy bien Es el número 2 que es un poquito más beige A ver si os lo enseño en el que tengo sin abrir Es un poco más fácil de ver El que tengo sin abrir también ya he tocado pan Y la verdad es que muy bien Para ayudarme con las ojeras Un poquito más oscuro Precisamente para eso Un poquito más salmón o melocotón Para poder ayudarme Y luego por encima me pongo otro Un pelín más hidratante O un poquito más claro Para ayudar En corrector ya os digo que No he encontrado nada que realmente me convenza Pero bueno, voy probando Luego tengo una cosa que he terminado Que se me hacía interminable Y es la prebase de sombras Shadow Insurance de Too Faced Esta la tengo desde hace años Traía 11 gramos Rondaba los 15 euros Si no recuerdo mal Condisificador Clon de la de Kiko O Kiko clonó esta Vamos Y ya me quedo con la de Kiko Que vale 7,90 Y es exactamente lo mismo Lo mismo Para mí la mejor de todas es la de Nars Pero bueno, es cara Porque es sobre 25 euros Pero bueno, ahí os lo dejo Por si queréis saber Cuál es la que prefiero Aunque use esta a diario Luego también he terminado esto No lo he terminado Pero lo voy a tirar Porque está muy guarrillo Que es el Lash Brow Designer Gel para cejas de Catrice Como veis Está muy guarrillo Y porque se ve Tiene ya muchísimos pelos de pestañas El cepillo es muy bueno Porque es tipo peine Pero Es un poco asqueroso Creo que rondó los 2-3 euros Y ahora creo que la tienen Con el envase transparente No, con el envase opaco Y también con color No sé qué tal irá Pero también la he visto con color Luego he terminado esto Que para mí es un básico Es el Top Coat Waterproof De las máscaras estas de Kiko De las Fall Lashes Concentrate Y ese es un gel blanquecino Con este cepillo De cerdas cortitas Que hace cualquier máscara waterproof A mí me gusta usarlo solo Me rizo las pestañas Y me pongo esto Es lo que llevo ahora No se nota casi nada Hace unas pestañas muy naturales Y para el día a día De sobra Y luego encima De cualquier otra máscara de pestañas Hace que sea mucho más difícil de quitar Pero también mucho más resistente Al agua Y a todo Y ese ya Bueno, tengo dos repuestos No os digo más De lo que me gusta Aprovecho siempre que lo ponen A 3,90 y me lo pillo Luego otro producto que he terminado Es este serum Que es el HydraFast De la Roche-Posay 30 mililitros Creo que fueron 18, 20 euros Más o menos Por ahí No me gusta que se envase el cristal Pero bueno El cristal Supuestamente todo se conserva mejor Y lo que se puede hacer El olor también era muy bueno Lo que se puede hacer es Aprovechar el envase Que ya sabéis que yo esto lo valoro bastante Porque luego dentro Pones lo que sea Un serum de pelo O lo que te haga falta O incluso le haces una muestra A una amiga Me quedo más con el que estoy usando Ahora de Caudalie Ya sabéis que he usado El de Vichy Aqualia Este De la Roche-Posay Y se me ha olvidado El otro que he probado Me vais a matar Bueno Ya sabéis que yo siempre Los enseño en el blog Pero de todos los que he probado Me quedo con el que estoy usando ahora Que es el de Caudalie Que lo tengo aquí Que es el Vino Source Este Ser un SOS desalterante También es el más caro Pero bueno Noto que es el que Me hace más efecto Aunque Todos se ven como agua O algo blanco Un gel blanquecino Que parece que no hacen nada Si que hacen Porque te ayudan A que la hidratante Realmente haga más efecto Hacen una segunda peliculilla Antes de la hidratante Para que la piel Este más hidratada Y más protegida Si que se nota Aunque parezca que no Si Y luego esto es un poco Conchambroso Enseñarlo así Pero es que También os lo quiero enseñar Conforme son las cosas Esto es El body meal Bajo la ducha de Nivea Le falta la otra mitad Lo tuve que cortar Porque Tenía el producto O tiene el producto Completamente pegado A las paredes Es decir Esto sale Pero llega un punto Que no sale más Y está pegado a las paredes Y la parte de arriba Que le falta Ahí estaba aún más pegado Porque era la parte superior Más estrechita Y era un rollo Me costó solo los cuatro Y pico 4,95 4,50 Trae 400 mililitros Esta es la versión Piel seca Con aceite de almendra Y a mi es que me gusta Realmente No es una cosa Que hidrate muchísimo Pero es una cosa Que a mi me hidrata Lo justo Para lo que lo quiero Entonces Es un producto Que cumple lo que yo esperaba Te lo pones Es como Un body milk Pastosillo Te lo pones por el cuerpo Cuando tienes la piel Mojada o húmeda Y lo dejas actuar Un casi nada Y luego te lo aclaras Deja una peliculilla De piel hidratada Pero no es tampoco Con una hidratación Muy muy profunda O una cosa súper tal Entonces Es ideal Para salir de la ducha Vestirse Y punto Es decir Yo es para lo que lo quiero No es el aceite Porque el aceite También es cómodo Te lo echas sobre la piel Mojada No Tampoco es ese rollo El aceite no me hidrata tanto Esto me hidrata más Y ahora he comprado El nuevo El que es lila Y es el smoothie milk O algo así Es la versión De Nivea Bajo la ducha Del body milk De Nivea El que es en un tarro lila Ese me ha salido más Que ahora me ha costado 6,95 Con el corte inglés Pero bueno Fue un antojo Dije lo quiero Lo quiero ya Y directamente me lo compré ¿Qué le vamos a hacer? A veces somos unas ansias Y por no esperarnos La armamos Luego tengo otra cosa Que esto no me acaba de convencer Le queda un culín de nada Pero ya os lo enseño ahora Porque no me gusta Es este aceite Para la celulitis Aceite de Abedul De la marca Beleda Yo lo compré en IER Traía 100ml Y no me acuerdo del precio Sé que barato no era Porque esta marca Tampoco es barata Lo podéis encontrar en España No os penséis Que yo por qué lo comprase Yo lo compré en IER Porque Pedí en IER Con el total Siempre está más barato Pero en España también lo hay Que esta marca también es de aquí Para mí es demasiado Pringoso Tiene un olor horroroso también Entonces El envase está todo pringado Es un olor Casi hace té de árbol de té Entonces No Tenías que esperar a que se asorbiese El olor perduraba todo el día Uy de repente soy la cerdita Peggy Estoy toda rosa Bueno Perduraba todo el día Es un coñazo Se despreciaba el producto 100ml no cunde nada Sale muy caro No lo recomiendo A menos que Os encante Y os vuelva locas Ya os digo Hay cosas que sí que funcionan Esto Cualquier anticelulítico Combinado con una dieta sana Y un poco de ejercicio Funciona Sinceramente Funciona Pero Realmente De por sí Por solo No os va a hacer nada Porque el acelulíter No se va En plan Ya está Entonces Es un poco probar Yo ahora mismo estoy probando Una manteca De Yer Que es una manteca Para la celulitis Que Recomendaba Julia Fenix Y la verdad es que me está gustando Mucho más También cuesta que se absorbe Pero el olor es acítico Hay que masajearla bien Y luego cuando Más o menos se absorbe Se absorbe No sigue ahí Porque el aceite sigue y sigue Entonces Es mucho más cómoda Os dejaré todos los enlaces abajo Enlaces de interés De productos de estos Si he hablado antes En alguna ocasión Para que tengáis referencias Y nada Como veis Voy terminando cosillas Poquito a poco Estoy muy contenta Porque por lo menos Os voy enseñando cosillas Voy grabando vídeos Nos vamos viendo un poquito más Bueno vosotras me veis a mi Y nada Que si tenéis ideas Soy toda oídos Porque la verdad es que Últimamente estoy un poco Chof de ideas Porque a veces quiero grabar haul Pero digo Y que grabo Porque realmente las compras A veces las enseño por Instagram Al momento O me es más cómodo Haceros una entrada en el blog Porque a lo mejor Algo lo he probado Algo no lo he probado Es un poco rollo Looks No sé Porque no sé Lo que os gusta ver Tampoco yo es que sea Una gran maquilladora Como para enseñaroslo Y aunque hay looks Que me salen estupendos Luego en cámara Se ven una caca Entonces me desanima muchísimo Y no sé que más Enseñaros Porque no hago nada No tengo tiempo De hacer manualidades De enseñaros cosillas De ese estilo Outfit Se me hace también imposible Porque al estar yo sola Pues siempre necesitas Alguien que te saque la foto O algo así Pero se me hace también Súper difícil Y no sé que más enseñaros Este canal se ha reducido Terminado a terminado A terminados De verdad Si tenéis alguna idea Tengo en mente Enseñaros Ya lo digo Tenacillas del pelo Porque tengo tres nuevas Y entonces quería enseñaroslas Eso sí que tengo pendiente Haceros vídeos Si os interesa Y no sé qué más deciros La verdad No sé que os interesa O que no Si queréis Os grabo el maquillaje Que llevo todos los días Al trabajo Que es Más o menos algo así Pero es un maquillaje Que yo me hago en cinco minutos Con dos productos básicos Es un maquillaje Sin maquillaje Que es muy básico Cacao de labios Base de maquillaje Corretor de ojeras Una sombra vainilla Y pista Pero vamos A mí se me hace Cada día me maquillo Más rápido Eso sí que lo he comprobado Se me hace súper ¡Bum! Ya está Ya he acabado Y no sé Creo que tengo Si que tengo productos nuevos Pero A veces no sé ni cómo enseñarosos Porque que digo Que hago un vídeo Que ponga productos nuevos Y mi opinión Porque no voy a hacer un vídeo Para cada producto Lo que sí que quiero haceros Es favoritos del momento Eso sí Porque en este En este momento Digamos Pues Siempre hay algunas cosas Que cambian Del último Pues intentar Los productos que más uso Que más uso No es lo mismo Que los que me gustan Ya sabéis Es una cosa complicada Pero bueno No me enrollo más Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!